De nuevo que es la elita Es tu mollito Pata pata Españándote Sigo aquí Baby Ya lo sé Ya lo sé Mira que ya es nomás Que cuando esté tomando yo a ti te piense Un trago Porque aún sigues aquí presente Aún ya no te olvidas Mi corazón no te olvida Ya es evidente Oh my God Son los dueños del cambio Quiero que se repita Te va a mentir Donde me dabas un beso Esa mañana Con mucho amor Tú me hacías el amor Esa a mi me trama Yo extraño tanto hacértelo en mi cama Oh 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 Dígale que Dígale que yo la extraño a ella Oh 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 Que la vea que le diga que ella es bella Oh 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 Dígale que yo la extraño a ella Oh 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 Y bailar pegao con Mira que ella es nomás Que cuando esté tomando yo a ti te piense Un trago porque aún sigues aquí presente Mi corazón no te olvida Ya es evidente Oh my God Yo solo tengo tan cambio Mira que ya no es malo Que cuando esté tomando yo a ti te piense Un trago porque aún sigues aquí presente Mi corazón no te olvida ya es evidente Hombre que son los dueños del cambio Esto suena muy maquiao Maquiao, 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 maquiao Peque, Formula, maquiao, 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 maquiao ¡Suscríbete al canal!